Tengo un robot, yo lo hago funcionar, él es el mejor y vamos a jugar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar, él es el mejor y vamos a jugar, a jugar. Y el mejor, el mejor. Es mi amigo y me ayudará, como un equipo nos gusta trabajar, con mis manos, tú verás, yo lo programo y bailará. Un zumbido escucharás, una vuelta voy a dar, es el baile del robot, gira y cuenta como yo. Una, dos, tres, cuatro, tengo un robot, yo lo hago funcionar, él es el mejor y vamos a jugar, a jugar. Y el mejor, el mejor. Me proteges, confío en ti, grande y fuerte eres para mí. Muchas cosas él me enseñó, y con su ayuda yo puedo ser mejor. Un zumbido escucharás, una vuelta voy a dar, es el baile del robot, gira y cuenta como yo. Una, dos, tres, cuatro, tengo un robot, yo lo hago funcionar, él es el mejor y vamos a jugar, a jugar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar, él es el mejor y vamos a jugar, a jugar, a bailar, vamos a jugar.